Hola amigos de youtube y les traigo un nuevo video para el canal y esta vez si trato de no hacer estos videos porque me dan pena pero haré la video reaccion de los openings en español latino de Dragon Ball Super, el opening 2 y de Sailor Moon Cristal Así como, bueno el de Dragon Ball ya fue subido sin buen pero no lo he visto y el de Sailor Moon apenas, no se si sea oficial pero el punto es que lo vi en varias horas Vamos a, le voy a bajar porque es la primera introducción del canal de ese tipo que subió, bueno filtró el opening de Dragon Ball Y aquí vamos, osea, aquí vamos, el opening 2 de Sailor Moon Bueno al principio vamos bien eh Ok eso es muy raro pero bueno ¿Era, es, en serio era necesario poner esa parte en inglés? Escuchen ¿Qué carajos la patilla? Díganme en los comentarios Adiós Me está agotando, antes de que me consuma, vamos ya Las alas hay ya Tengo que retruirlas, bueno ¿Está bien? ¿Cuál es la patilla? Api Estaba bien pero Este está horrible, bueno no tanto pero No iba ni 10 segundos si dijo dos veces romperé Este tipo de hacer guiones Ya se parece a mi Que al principio es así Ya por luego me dan huevas Al principio estaba bien Pero después de que Empecé con el inglés y después con lo de No sé que hay carajos de la apatía Pero de todos modos díganme en los comentarios Como que se fue decayendo O sea Si de por si el vuelo la pega y esquiva lo horrible Este no se queda atrás Bueno vamos con el video del mundo y tal Bueno la introducción de Antes que nada No sé si sea el oficial porque lo he visto en varios lados Y yo digo que sí hasta lo vi en Facebook Bueno los primeros segundos Ahí está el inicio Bueno como decían Es que lo vi en Facebook pero no sé si sea oficial Que ya hace casi 7 ya lo confirmó Bueno si lo confirmó el anime pero No sé si ya habrá sacado el opening Bueno ustedes me entienden Bueno vamos Antes que nada No sé si se recuerden que hace unos No sé meses Subió un video de Del opening de Sailor Moon Cristal Pero con Tipo de dibujo de los 90 Y ese digamos Que Me gustó más el inicio Pero vamos a ver Si me convence ahora Bueno la canción en si Me convenció más la de La de Otro porque si lo empecé a ver unos Segunditos pero después me esperé A continuar viéndolo Aquí para ustedes O sea A partir de aquí Deje de verlo Porque dije así como A lo mejor le hago video reacción ¿No? Y bueno pues ahí está Bueno continuemos A partir de aquí ya no sé nada El doblaje Me sigue sin convencer Antes de continuar Díganme en los comentarios Si ustedes ya saben Si Canal 7 ya lo sacó En algún lado Porque yo no vi en Facebook Pero de un tipo totalmente random Pero en YouTube está infestado Este opening Espero que YouTube no me ponga Copyright Por poner los openings En español vino Me gustó más el anterior El que venía con el video Que hice hace unos meses Pero bueno Me gustó más el de Sailor Moon Que el de Dragon Ball Super Es que Cartoon Network Pues es la Cuando se trata de openings Y index La arruina todo Pero bueno Esto fue todo Fue mi video reacción A los dos openings Perdón De Español latino De Sailor Moon Con cristal Y Dragon Ball Super Bueno Adiós Adiós Adiós